muy buenas todos chicos estamos de nuevo en my summer car y qué es lo que vamos a hacer hoy pues hoy chicos mi intención es dejar ya montado e instalado todo el motor aparte de todas las piezas que nos quedan de acuerdo nos hemos metido el madrugón no hay ningún problema porque podemos usar la luz y no hay ningún problema que le pasa a la luz ahí está perfecto pensaba que no funcionaba digo ya me han cortado la luz por impago pero no chicos ya tendríamos el motor colocado por aquí para poder colocarlo posteriormente aquí dentro pero primero tenemos que ir colocando un montón de piezas antes de colocar el motor vamos a empezar por el radiador así que sin más venimos por aquí le vamos a dar la vuelta el tapón debería de ir arriba pero bueno vamos a ver si aquí me deja perfecto ya la magia hace su curso y ya tendríamos colocado el radiador para colocar el radiador fácil venimos aquí vamos a apretar esos cuatro tornillitos que lleva de acuerdo pillamos la caja pillamos la llave y apretamos lo dicho vamos a ir por la parte inferior aprovechando de que tenemos aquí el coche puesto y desde aquí lo podemos apretar como veis sin ningún problema si lo miramos fuera pues iría mucho mejor porque lo podríamos hacer desde la parte interior del motor pero bueno sin más aquí no habría ningún problema y desde aquí vamos a ver si me deja apretar esos dos tornillitos que tendríamos en este lado aquí tendríamos uno perfecto y el siguiente que lo tendríamos justo aquí se ha podido hacer desde abajo sin ningún problema y con esto ya tendríamos montado y colocado el radiador verificamos como siempre que esté todo bien apretado ahí está y este último también pues ya estaría chicos bastante bastante fácil así que vamos y vamos a colocar la batería nos podríamos esperar ya que todavía el motor no está colocado y demás pero bueno la vamos a colocar así ya la tendríamos ahí puesta esta sería justo la que nos dan para poder usar pero está hecha mierda así que ni la vamos a usar y vamos a usar una de las que hemos comprado en la tienda de acuerdo no son nada caras así que aprovechad ya le ponéis una buena y os olvidáis de tener problemas en un futuro venimos por este lado de aquí y vamos a ver si nos sale el check-in ahí estaría ahí perfecta ya estaría colocada la batería bastante bastante fácil de poner la batería la verdad es que no veo que lleve ningún tornillo así que continuamos lo siguiente que vamos a montar van a ser los depósitos los depósitos de freno y los depósitos y el depósito de embrague así que lo vamos a pillar en esta posición para que nos sea todo muchísimo más fácil nos vamos a agachar y lo vamos a meter justo tendría que ser un pelín más para adelante más o menos por aquí vamos a usar la q y a ver si así nos resulta ahí está el check más fácil de acuerdo ya tendríamos el primero colocado y haríamos exactamente lo mismo para el siguiente que sería ojo me levanto ahí está sería este de aquí tengo ganas de probar este juego con el mando la verdad es que con el teclado nos llevamos un poco ahí hay venga pillaríamos el del líquido del embrague todo esto lo vamos a tener que rellenar de líquidos y líquidos que ya os comenté cuando hicimos el montaje del motor que teníais que ir comprando en la tienda así que genial ya tendríamos los dos depósitos colocados venga venimos por aquí y los vamos a apretar de acuerdo muy importante ir apretando siempre todos los tornillos no digáis bueno voy colocando todo y luego ya lo apretaré porque seguro que os vais a dejar alguno de acuerdo y puede ser una liada de caras a un futuro cuando vayáis a arrancar vuestro coche así que pieza que coloquéis pieza que apretáis así que vamos allá apretamos esos dos tornillos que nos han salido en cada uno de los depósitos este por aquí a ver si me pilla desde aquí perfecto ya tendríamos el primero apretado vamos a por el segundo este por aquí y este por arriba ahí está chicos ya tendríamos esos cuatro tornillos apretados ya tendríamos otra pieza más colocada en nuestro coche bastante echa polvo me imagino que en un futuro todo esto lo vamos a tener que cambiar así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser el filtro de combustible de acuerdo todas estas piezas las tenemos que ir colocando y desmontando antes de colocar nuestro motor así que más o menos lo estoy haciendo en el orden que pertoca vamos a pillar el filtro de combustible y creo que como lo voy a hacer desde abajo va a ser mejor pillarlo en esta posición creo que esta parte derecha donde estaría esto de aquí el depósito creo que va a ese lado de allí así que desde abajo yo creo que va a ser mucho más factible de colocar esta pieza lo siento para todos aquellos que os gusta ver más gameplay pero todo esto es necesario necesitamos ya montar nuestra coche nuestro coche perdón y empezar ya a movernos ya tendríamos la bomba puesta con esto perdemos la batería así que colocamos de nuevo la batería y ya lo único que nos quedaría sería apretar este tornillo que nos ha salido aquí con la bomba de acuerdo o con el filtro perdón con el filtro venga apretamos ahí estaría ya estaría a tope creo que no lleva ninguno más no me no me detecta ninguno más aparte de este aquí simplemente me imagino que llevará uno de acuerdo venga pues continuemos lo siguiente que vamos a montar va a ser toda la línea hidráulica de acuerdo de de las dos los dos depósitos que hemos puesto anteriormente tanto del embrague como del freno así que esto va a ir justo en la pared donde hemos colocado los dos depósitos de acuerdo iría justo en esta pared y yo creo que lo mejor va a ser hacerlo desde abajo porque desde aquí no veo que me salga el check no quizá desde aquí abajo va a ser todo muchísimo más fácil así que sin más venimos por aquí ahí estaría perfecto veis desde abajo es muchísimo más fácil de momento no lo vamos a apretar vamos a aprovechar para colocar la otra línea si ya las tendríamos las dos colocadas y luego ya apretaremos todos esos tornillos de de una tirada de acuerdo así que venimos por aquí creo que era esto de aquí no está por el suelo si no es esto de aquí creo si tuviera de embrague vale pues este sería y vamos a hacer exactamente igual que con la de freno de acuerdo venimos para la parte inferior y lo colocamos en esta zona creo que va justo debajo de esta ahí estaría ahí hecho check así que perfecto chicos lo único que faltaría sería atornillar todas estas piezas para apretarlo no nos va a servir la carraca de acuerdo lo vamos a tener que hacer con las llaves fijas así que sin más venimos a este lado a este lado tendríamos una por aquí tenemos tres aquí justo una en la parte más abajo de los depósitos así que vamos a ir apretando importante no tengáis prisa en ir completando cosas e ir chequeando de que todos los tornillos están apretados de acuerdo ya tendríamos los tres de este lado y vamos a apretar los cuatro que tendríamos en este lado de aquí venga uno dos creo que tenemos cuatro no cuatro en un lado y tres en el otro este ya estaría apretamos este perfecto serían todos los latiguillos en no uséis la llave de carraca que yo me he vuelto loco antes intentándolo hacer con la de carraca y no se puede y este ya estaría este también estaría este faltaría uno ves ahí estaría el cuarto que nos falta y en teoría nos faltaría uno vamos a chequear que todo esté hecho vale vale y nos faltaría uno que sería el de la tubería que baja ves que hay uno de los tubos que baja hacia de aquí hasta para abajo pues nos faltaría este estoy chequeando que esté todo justo ahí habéis visto que ha hecho un momento de checking yo creo que desde arriba se va a ver todo muchísimo mejor y va a ser muchísimo más fácil de apretar y de que sobre todo lo veáis de acuerdo así que veis ese de ahí abajo pues ese lo vamos a tener que apretar este estaría apretado vamos a aprovechar que estamos en esta posición para ir revisando todo que no nos dejemos ninguno sobre todo de la última pieza que hemos colocado que es la que nos podemos haber dejado algo vale esto parece que está todo apretado bien y ya estaría no nos faltaría ese tornillo de ahí abajo a ver si desde aquí lo podéis ver bien veis esta tubería que baja de ahí abajo pues ahí al final tenemos uno mira este me lo había dejado apretamos ahí está importantísimo doble cheque chicos y sin más ya con esto sí que lo tenemos todo ya puesto no yo creo que sí este estaría este también estos son los latiguillos no quiero perder líquido así que prefiero verificarlo dos veces y no tener problemas una vez coloquemos es hora chicos de colocar el motor ya tendríamos todos los depósitos colocados las tuberías colocadas todo colocado y lo único que nos faltaría sería poner el motor ya dentro de nuestro coche para ello qué referencias podemos pillar para saber que el motor está bien colocado a la hora de meterlo dentro lo primero encender la luz para que lo veamos todo muchísimo mejor y por aquí tenemos una de las pistas que nos van a que nos va a ayudar a colocar este motor de acuerdo veis está esta zeta de aquí esto de aquí vale pues fijaros mucho en la puntita porque esa puntita tiene que encuadrar con esta goma de aquí de acuerdo cuando esté más o menos en esa posición nos va a aparecer un tornillo con el cual podremos ya atornillar y ya el bloque del motor quedaría fijado en el coche de acuerdo así que lo vamos orientando más o menos en su posición tomaros vuestro tiempo no la liéis vamos a aprovechar para empujar un poquito el coche más para adelante un poquito un poquito más quizá para no tener ningún problema ahí está no me fío de que la pata de la máquina está se vaya para abajo y me la lía y me destroce medio coche de acuerdo así que sin más más o menos la posición sería por aquí no de referencia tendría un poco más adelante de lo que sería el depósito del radiador y ahora un pelín más para adelante tomaros vuestro tiempo esto lo vamos a tener que hacer varias veces cada vez que queramos sacar el el motor del coche vamos a tener que hacer lo mismo así que sin prisas chicos sin prisas y ahora poco a poco vamos a ir bajando el motor vamos a ir verificando de que las dos piezas se unan y nos aparezca ese tornillo que nos va a permitir ya fijar ese motor al coche vamos bajando despacito sé que si lo dejamos apretado baja de golpe pero no me interesa que baje de golpe de acuerdo porque tengo que ir modificando lo no sé si lo tengo en la posición correcta de momento parece que sí así que vamos a seguir bajando un poquito más y ya con esto chicos vamos a tener el motor metido en nuestro coche nos quedarán las últimas instalaciones meterle todos los líquidos y empezar a probar a arrancarlo sería un puntazo que arrancar a la primera también te digo pero lo dudo ya os digo yo desde aquí que dudo mucho de que el coche arranque a la primera es mi primer motor es mi primer coche y seguro que me he dejado algo por atornillar seguro vamos no no nos vayamos a engañar yo creo que más o menos en esta posición quizá debería de tirarlo un pelín para atrás porque lo tengo muy cerca del radiador y no tengo ganas de que pete el radiador así que lo vamos a mover lo vamos a mover para atrás ojo que me quedo ahí pillado porque si seguimos bajando de momento no me afecta a ver a ver vamos a seguir bajando es simplemente una prueba a ver cómo lo tenemos ya de de posición esto tiene que bajar un montón más tiene que bajar un montón más y seguramente tirarlo un poquito hacia adelante pero bueno no estoy muy seguro así que voy a ir bajando mientras me lo permita importante vamos a ir verificando que no me pasar vale todavía le faltaría un poquito más pipí 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 4 o 5 a ver no lo veo bajamos un poquito más 34 yo creo que con esto ya ahí está chicos habéis visto ese tornillo ese tornillo aparece ya porque lo podemos collar de acuerdo lo podemos ya bloquear al coche así que venga vamos a apretar esos tres tornillos que nos han aparecido nuevos al colocar el motor más o menos en posición vamos a pillar la llave de creo que era el 11 es que creo que sólo se puede hacer con estas llaves de acuerdo y no tengo ganas de bajar con la carraca y que luego no me funcione así que sin más venimos para abajo y en teoría por aquí debería de aparecernos un tornillo que sería justo este ahí está habéis visto cómo ha encajado ese motor en el en el coche perfecto chicos ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás el otro debería de estar aquí que es el que nos servía de guía y de referencia mientras bajábamos el motor y por este lado debería de haber otro no sé exactamente por dónde hay aire visto ahí le he visto así que lo apretamos y ya con esto chicos tenemos el motor colocado ya teníamos todo tenemos todos los depósitos de freno de embrague latiguillos lo tendríamos todo menos la batería que se sigue saliendo no me digas por qué pero esa batería se sale me imagino que hasta que no hagas la parte eléctrica y la dejes collada va un poco un poco a lo loco y qué es lo que tenemos que hacer ahora pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer sería aflojar estos dos tornillos que que aguantan el motor en el cacharro este en el elevador y simplemente aflojaríamos esos dos tornillos que anteriormente hemos apretado para colocar ojo espérate voy a quitar la batería tío que me está tocando las narices la batería está un montón no sé por qué se cae tío no no lo encuentro es que lo voy a volver a colocar y y en 0,3 se va a volver a caer me imagino que hasta que no se colle con los bornes y demás se sale pero vamos como es algo que no lo sé en la guía ponía que había que dejarla puesta yo la he puesto venga vamos a desatornillar ya el motor de la máquina ya lo vamos a dejar fijado al coche ya está fijado al coche pero ya que sea completamente qué llave era tío el 10 era era el 10 estos dos tornillos ahí está pues si era el 10 madre mía de memoria lo estaba haciendo soltamos este lado soltamos este de aquí esta cadena y ya con esto tenemos el motor liberado tenemos el motor ya colocado en nuestro coche así que genial muy contento con el resultado de hoy ya hemos hecho toda la instalación de del motor importante así que sin más chicos yo creo que este vídeo ya lo voy a ir dejando por aquí como veis ya el coche está súper avanzado nos quedarían unos cuantos detalles para poder arrancarlo y ya empezar a hacer las pruebas de arranque y demás de acuerdo tengo muchas ganas de cogerlo tengo muchas ganas de probarlo de llevarlo la itv y de ya empezar a modificarlo así que chicos con esto ya me voy despidiendo espero que os haya gustado que os haya servido y si es así ya sabéis darle al like y suscribiros al canal